Comienzan a prepararse Partieron En el primer lugar, como se quiere más Segundo, trabaja Valdecito Tercero, Mourlin Red El Meloso pasa al tercer lugar Acortando distancia, trabaja Valdecito Como se quiere más, mantiene caixa de ventaja Segundo, trabaja Valdecito Aumente su ventaja, como se quiere más, a un cuerpo Segundo, trabaja Valdecito Comienzan a caer la curva Tercero, Meloso Cuarto, detergente Quinto, Mourlin Red Último, Jan Van Eyck Mantiene el primer lugar Como se quiere más, a entrar a la tierra derecha Segundo, trabaja Valdecito Tercero, Meloso Cuarto, por el centro Se viene dedicando Bayside Quinto, detergente Van a enfrentar los últimos doscientos Como se quiere más, a un cuerpo Segundo, trabaja Valdecito Tercero, Meloso Cuarto, detergente Que atropella por los palos Quinto, más abierto Viene haciendo Mourlin Red Y pasa, trabaja Valdecito A primer lugar Segundo, por los palos Se llegando detergente Y gana atrás Valdecito Segundo, detergente Tercero, como se quiere más Cuarto, Meloso Quinto, Mourlin Red Último, Jan Van Eyck Sexto compromiso de la jornada El primer estelar del día Y es para el CEE Trabaja Valdecito Trabaja Valdecito Trabaja Valdecito Trabaja Valdecito Mourlin Red Y es para el CEE Trabaja Valdecito Gracias por ver el video.